Murió uno de los hijos de Mr. Black. El propio Mr. Black, Edwin Antequera, lo manifestó así en su cuento oficial de Instagram, dando a conocer la noticia. El compositor e intérprete del Cerrucho y Catalina dio a conocer la noticia sobre la muerte de su hijo, Edwin Junior. La causa fue un paro cardíaco. Todavía es la hora que no se define si el joven tenía afectaciones o fue algo de repente. Mr. Black expresó su dolor en su cuenta de Instagram, dando a conocer esta terrible noticia. Recordemos que él tiene en total seis hijos. Por siempre vivirás en mi corazón y en mis recuerdos, mi amado hijo. La muerte nos separa, pero el amor nos mantendrá unidos hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo, concluyó el cantante de Champeta. Lamentamos mucho la muerte y acompaño a Mr. Black con este dolor. La pérdida de un hijo es demasiado grande para un padre. Yo siempre he dicho que los hijos son los que deben enterrar a los padres, no al revés.